Cuando más te amaba, mencionaste tu partida Y mi corazón sangraba como manantial herida Mientras conversaba tu mirada y la mía Mi alma recordaba nuestro amor Mientras conversaba tu mirada y la mía Mi alma recordaba nuestro amor Hoy te sigo amando, aunque no estés a mi lado Porque llevo impregnado el aroma de tu piel La caricia de tus manos La carnura de tus labios Y esa lágrima que sella Nuestro adiós Esa intro que han escuchado pertenece a nadie más Y nada menos que a Gabriel de la Gran Estamos con él aquí en la bóveda Y vamos a hablar sobre cómo es la cultura musical en Arequipa En cuanto a lo que se viene el día del amor Hoy 14 de febrero estamos a todos romanticones Hemos empezado con música bien lenta Bien feeling, bien al bobo Gabriel que tal Aquí súper contento y saludando a la gente Por este día tan especial del amor ¿Han escuchado esa voz? Me acaba súper contento, serio Así es Gabriel, aunque no lo crean Gabriel cuéntanos ¿Hace cuánto te has metido en esto de la música? Mira la verdad yo podría decirte toda la vida Pero de manera de repente amateur o algo así Pero yo compongo hace mucho más de 20 años Y he venido recopilando temas y todo eso Y bueno en estos últimos tiempos Estoy volviendo nuevamente a la música De manera más profesional Perfecto, yo les cuento que Gabriel Aparte de cantar covers Gabriel también pues compone su propia música ¿En qué te inspiras o en qué piensas? ¿Cuál es la inspiración que tienes tú Para hacer esa música? Esta canción por ejemplo que hemos escuchado ahorita Esta canción se llama Verso a tu partida Esta canción nace en esos momentos Cuando tú sientes que alguien te chotea o algo así Yo siempre he pensado que todos tenemos talento Uno de una u otra manera O sea música, pintura, escultura o qué sé yo Tallador, no sé, lo que tú quieras Puedes hacer poesía Y creo que cuando uno se siente mal por algo Como por ejemplo cuando uno es joven Y una chica por ahí te planta O te dejó por otro Lo mejor es abocarse a hacer lo que más te gusta Y eso con mucha pasión Y te juro que se va todo el dolor Todo el dolor, ¿no? Perfecto, ¿a quién va dirigida tu música? ¿A qué tipo de público, a qué gente? Ya sabemos que la gente romántica también existe en Arequipa, ¿no? Pero cuando tú compones o cuando haces una canción ¿A qué público quieres llegar? Mira, la verdad no es que piense mucho en el público en sí Creo que toda persona que tiene la sensibilidad bastante desarrollada Como para poder asimilar la música romántica Creo que está dentro del rango del público, ¿no? Creo que de repente enmarcarlos entre edades Quizás de repente 20, 25, hacia arriba de repente, ¿no? Muy bien, gente Y ahora los voy a dejar con una de las últimas canciones Y yo se paso muy buena Pues de Gabriel Lagranda Que se llama Arráncame la vida Eso me ha doliado a mí también Vamos Gabriel Amanecer Y yo estoy sin ti Doy mil vueltas en mi cama Doy mil vueltas en mi cama Sin encontrarte al fin Voy buscando Sigo sin encontrar Aquella magia que me dabas A la hora de amar Caminando Caminando Siempre en derredor Veo tu rostro Y siento tu amor Te he encontrado Pero todo terminó En brazos de otro Que me robó Que me robó tu amor Arráncame la vida Si no te puedo tener Arráncame la vida Si te vas junto a él Ya acabaron mis desvelos Que destrozan mi cerebro Un corazón que ya no tengo Si te vas junto a él Si te vas junto a él Arráncame la vida Si no te puedo tener Arráncame la vida Si te vas junto a él Arráncame la vida Se acabaron mis desvelos Que destrozan mi cerebro Un corazón que ya no tengo Si te vas junto a él